Francis B el jefe de los controles Nunca en baja y a mi me toca la high Hoy no sale mami dando humo pito a pito Así que ponte ready para que el coro te de bonito Porque esta noche hay rumba rumba sin parar Y si no paramos es porque te voy a dar pam pam Esta noche hay rumba 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 sin parar Esta noche hay rumba 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 sin parar Racimi vamos a cambiar el piquete este para que la mami chula le llegue Esta noche hay rumba 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 Esta noche hay rumba 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 sin parar Esta noche hay rumba 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 Esta noche hay rumba 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 Hoy no sale y llega pa ponernos rulay No le pare a lo monima que en los bolsillos hay Al que se ponga palomo se le mienta a su mai Nunca en baja y a mi me toca la high Hoy no sale y llega pa ponernos rulay No le pare a lo monima que en los bolsillos hay Y el que se ponga pa'lomo se le mienta a su ma' Y nunca, nunca en Baja y a mí me toca la high Nunca, nunca en Baja y a mí me toca la high Nunca, nunca en Baja y a mí me toca la high Nunca, nunca en Baja y a mí me toca la high Nunca, nunca en Baja y a mí me toca la high Hoy no sale, bebé, como rico Sea lo que sea, trae lo que nos firmó a pico Discúlpame si lo estoy sofocando a toito Que tengo los bolsillos, bucho, como Kiko Mañana no sé, pero hoy me sale, te saca, tame Tengo el demasiado cuarto pa' burlame Los haters sufocao', pero a mi banda hay que dame Aunque mañana no tengas yo ni pa' desayunarme Me sale, te saca, tame', tame' Tame', 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 tame' Me sale, te saca, tame' Vamos a desagatarnos con la mami chula Pa' que vean que es lo que es Me sale, te saca, tame', tame', tame' Me sale, te saca, tame', tame', tame' Salen delotodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeodeode el que se ponga palomo se le mienta su mai, nunca nunca en baja y a mi me toca la high. Hoy no sale y llega pa' porno y no rula y no le pare a los moni más que los bolsillos, vaya el que se ponga palomo se le mienta su mai, nunca nunca en baja y a mi me toca la high. Nunca nunca en baja y nunca nunca en baja y a mi me toca la high. El Tremendo y el Bory Baina Dura Francis B. El Jefe de los Controles We Make The Difference Brian Traverso Garibaldi Osea Fermi Marshall Lion Family Newton Photograph El Emperador del Rap El Tremendo y el Bory Haciendo la Diferencia We Make The Difference We Make The Difference